Bienvenidos nuevamente a Señor Resumen. Hoy veremos una película de terror del 2019 llamada The Lodge. La película comienza con Laura Hall apurando a sus dos hijos, Aiden y Mia, a quienes insta a darse prisa puesto que llegan tarde a la casa de su ex marido, Richard Hall. Ha habido una tensión constante en la familia desde que Richard se enamoró de otra mujer, Grace Marshall. Traen los niños a casa de Richard, quien, para distraerlos un poco, les da dinero para comprar dulces mientras conversa tranquilamente con Laura. En una conversación cargada de emociones no pronunciadas, Richard confiesa a Laura que planea casarse con Grace en unos pocos meses, lo que significa que ambos deben finalizar oficialmente su divorcio. Laura está devastada por dentro, no obstante, logra contener el dolor y fingiendo felicidad, asiente y ofrece una sonrisa forzada. Incapaz de soportar la tormenta emocional en su interior, Laura se retira a otra habitación tras la reunión para tomar una copa fuerte y acto seguido finaliza con su vida de forma trágica. Este devastador evento deja una marca profunda en los corazones de sus hijos, especialmente Mia, quien pasa la mayoría de sus días llorando desconsoladamente. Seis meses después de la muerte de Laura, la familia parece haber encontrado una nueva normalidad. Mia ha construido una casa de juguetes minuciosa en la que ella y Aiden pasan tiempo jugando. Todo cambia unos días antes de Navidad cuando Richard les dice a sus hijos que quiere que pasen tiempo con Grace en la remota casa familiar en las montañas. Los niños, todavía reacios a aceptar a Grace, odian intensamente la idea ya que ven a Grace como la intrusa que llevó a su padre a abandonar a su madre. Decididos a entender por qué su padre eligió a esta mujer, los niños investigan más sobre Grace y descubren que Grace fue la única superviviente de un suicidio masivo liderado por su propio padre. Esta revelación sacude aún más su ya turbulenta relación con ella. En medio de sus investigaciones secretas, Richard descubre a los niños en su estudio causando sorpresa e interrupción. Aiden nerviosamente explica que solo estaban haciendo tarea para la escuela ya que su computadora no está funcionando bien. Richard, consciente de la resistencia de los niños hacia Grace, les suplica que reconsideren su rechazo a acudir a la casa de campo. Insiste en que Grace únicamente desea conocerlos mejor y convivir con ellos a un nivel más profundo. Además, revela su intención de casarse muy pronto con Grace, lo que hace necesario que los niños se acostumbren a tenerla cerca. Para acomodarse al nuevo plan, los niños empiezan a empacar para la expedición a las montañas. Mia, sin embargo, se asegura de llevar consigo una apreciada estatuilla que perteneció a su madre, nunca se separa de ella. La familia planea pasar por Grace en el camino hacia las montañas. Al encontrarse con ella, los niños observan cómo su pequeño y entusiasta perro salta al automóvil para saludarlos, pero permanecen serios y poco receptivos ante el acercamiento. En medio del viaje, cae la noche y finalmente llegan a la casa. Tras un largo viaje, los niños caen rendidos y se adormecen antes siquiera de poder explorar el lugar. Richard se esfuerza para poner todo en orden en la casa, asegurándose de que haya suficiente comida y combustible. Cuenta con algunas pastillas que tiene que tomar con cierta regularidad y decide guardarlas de manera segura. Después de disfrutar de una cena familiar, durante la cual Grace se siente un poco incómoda por el rezada de los niños antes de comer, pasan la noche en la casa. Grace se ve perturbada por los numerosos iconos religiosos en la casa, incluyendo una cruz grande colgada en la pared que le resulta particularmente evocadora. A pesar de su incomodidad, avanza al día siguiente con un espíritu determinado. El día siguiente comienza con Grace observando a los niños jugar en la nieve fuera de la casa, divirtiéndose entre ellos. Intentando acercarse más a ellos, Grace decide unirse en medio del juego. Sin embargo, pronto se da cuenta del resentimiento persistente de los niños hacia ella cuando le arrebatan el sombrero de su madre que ella estaba usando durante el juego. Momentos más tarde, Mia juega descuidadamente cerca del agua helada con su preciada estatuilla y ésta cae accidentalmente al agua helada. Grace nota lo sucedido y rápidamente corre hacia Mia advirtiéndole del peligro existente en esa zona helada cerca del agua. Acto seguido se ofrece valientemente a rescatar la estatuilla de Mia del agua helada. La intrépida acción culmina con un percance cuando el hielo se rompe bajo el peso de Grace y se sumerge en el agua helada. Afortunadamente, Richard tiene tiempo suficiente para llegar y rescatarla luego de lo cual se apresura a llevarla a casa para ayudarla a calentarse. Mientras tanto, Grace corre por la casa buscando sus pastillas cuando le llega una llamada. Se entera que tiene que regresar al trabajo inmediatamente. Richard está renuente en dejar a los niños solos con Grace aún sintiéndose preocupado por su estado y bienestar. Sin embargo, Grace logra convencerlo asegurándole que todo estará bien. Antes de dejar la casa para atender sus asuntos de trabajo, Richard le ofrece a Grace la combinación del armero. Esto es, en caso de que necesite recuperar un arma por razones de seguridad mientras él no esté. La familia se despide de Richard, quien promete anhelante regresar antes de Navidad. Una vez que Richard se ha ido, Grace intenta establecer un ambiente cálido y amistoso. Llama a los niños ofreciéndoles ayudarla a decorar la casa para las celebraciones navideñas. Desafortunadamente, los niños muestran poco interés en su propuesta, decidiendo ignorarla. Sin dejarse desmotivar, Grace decide adornar ella misma la casa convirtiéndola en un encantador y acogedor hogar navideño. Más tarde en la noche, oscurece y Grace intenta establecer una conexión más personal con Mia, preguntándole qué es lo que desea para Navidad. Mia contesta que desea un bulldog. A esta respuesta, Grace sonríe y comparte una memoria personal. Revela que ella también había deseado tener su propio perro durante Navidad cuando era niña, pero su rígido padre religioso siempre se lo negó. Confiesa que cuando finalmente llegó a la mayoría de edad y pudo tomar sus propias decisiones, se obsequió a sí misma un pequeño perro como regalo de Navidad, como signo de rebelión y deseo de vida propia. Ambas comparten un momento significativo a través de esta charla. Entonces, Mia ofrece mostrarle algo especial a Grace, un regalo que había hecho para su padre. Resulta ser una grabación casera, una colección de vídeos casuales con momentos íntimos y felices compartidos entre Mia, Aiden, Richard y Laura. Al verlos reír y disfrutar juntos con Laura en la pantalla, Grace se siente abrumada y abandona la sala incapaz de manejar el torbellino de emociones que despiertan los vídeos. No mucho después, durante la noche, Grace invita a los niños a cenar pero ellos no contestan a pesar de haber escuchado sus risitas apenas unos segundos atrás. Grace termina comiendo sola y notando una perturbadora presencia. Siente como el retrato de María pareciera estarla observando fijamente. Perturbada, decide quitarlo de la pared. Después de una relajante ducha, Grace sale del baño solo para encontrar una desconcertante inscripción en el espejo empañado. Trata de descifrarla frotando el vaho con la mano, pero antes que pueda leerlo completamente, un súbito ruido la interrumpe. La calma de la noche se ve interrumpida cuando ella camina hacia el piano y lo golpea con fuerza como expresión de su frustración y confusión. Sintiéndose inquieta, visita la habitación de los niños y observa como Mia y Aiden duermen juntos en la cama de Aiden para protección mutua. Sin embargo, un cuerpo cubierto de un misterioso material de color púrpura junto a ellos le provoca un tremendo sobresalto, el cual se alivia al darse cuenta que solo fue un sueño. Al despertar impactada por la pesadilla, escucha a Mia llamándola desde el dormitorio adjunto. La pequeña necesita ayuda para encontrar a su muñeca perdida en medio de la oscuridad. En respuesta, Grace busca diligentemente hasta encontrar el juguete escondido en una caja debajo de su cama. Con algo de astucia, decide regresar la muñeca a su lugar original junto a su perro, logrando convencer a Mia de que el perro se llevó la muñeca durante la noche. Además, aprovecha el momento para dirigirse a Aiden con una severa reprimenda por haberla espiado durante su ducha. Trata de establecer límites claros para garantizar su respeto y privacidad. Más tarde en el día, Aiden prepara un chocolate caliente para todos, con la intención de tranquilizar el ambiente tenso que persiste en la casa. Mia se queja de frío a lo que Aiden responde con la propuesta de encender un calentador a gas. Lógicamente, los tres se congregan alrededor del calentador y comienzan a ver una película juntos. No obstante, el ruido constante del calentador molesta a Grace, quien también empieza a cuestionarse si es seguro tenerlo encendido dentro de la casa, pero Aiden la tranquiliza. El sueño de Grace se vuelve turbulento cuando imagina que despierta al aire libre sobre un lago helado. De repente, el hielo cede y ella se ve sumergida en las gélidas aguas. Intenta salir a flote desesperadamente, pero su padre, inesperadamente apareciendo en el sueño, la jalona hacia abajo en medio del agua. Ante tal lucha por liberarse, se despierta abruptamente en la habitación de los niños dándose cuenta, aliviada, de que todo era solo una pesadilla. Viéndose de pronto en la oscuridad, Grace intenta encender las luces, pero se percata de que toda la electricidad en la casa está inexplicablemente apagada. A su sorpresa, también descubre que la chimenea, antes encendida, ahora también se encuentra fría. Buscando alguna explicación racional, explora la casa para encontrar respuestas. Al revisar sus pertenencias, Grace descubre horrorizada que todas sus pertenencias personales han desaparecido sin dejar rastro. Incluso los suministros de alimentos que habían estado en la despensa han desaparecido misteriosamente. Sufre un golpe devastador al encontrar sus píldoras para la ansiedad desaparecidas y rápidamente deduce que los niños deben estar jugándole una broma pesada. Aún así, sus sospechas se ven apaciguadas cuando también descubre que las pertenencias de los niños, incluyendo la valiosa figurita de Mia, también han desaparecido. Confundida y consternada, Grace se une a los niños para buscar al perro que ha estado extrañamente ausente durante todo el día. Tras una búsqueda infructuosa, regresa a la casa sintiendo un creciente temor por lo que podría estar sucediendo. Decidida a buscar ayuda profesional, Grace decide aventurarse fuera de la casa a pesar de las amenazas de una intensa nevada para buscar la estación de gasolina más cercana. Aiden le ruega que no salga en esas condiciones, pero ella hace caso omiso a sus preocupaciones. Emprende el viaje con firmeza y pronto se encuentra con una pequeña cabaña con forma de cruz en medio de la nieve. Se acerca con cautela, esperando conseguir ayuda, pero al visualizar una figura familiar dentro de ella, la de su padre, decide continuar caminando hasta llegar inevitablemente de vuelta a la casa. Agotada por su infructuosa expedición, ve unas huellas misteriosas que conducen a algún lugar y camina hacia ellas. Asombrada, Grace descubre algunas flores y fotos colocadas estratégicamente en el umbral de la casa. Fotos que muestran a Aiden y Mia con texto que reza en amada memoria. Los niños entreabren la puerta y permiten a Grace entrar a la casa con un sentimiento de tristeza y confusión apoderándose de ellos. Siguiendo el misterioso hallazgo de las fotos, Aiden llega a la extraña conclusión de que los tres deben estar muertos, quizá a raíz de un accidente de monóxido de carbono. Sin embargo, Grace cuestiona esta teoría. Argumenta que una persona muerta no tendría la capacidad de sentir frío o hambre, mucho menos experimentar emociones. Atributos todos que ellos claramente manifiestan. En medio de la discusión y la intensa confusión, en medio de la noche, Grace se estremece al escuchar la voz de su padre reclamándole que se arrepienta. Una voz que parece provenir del pasado atormentándola implacablemente durante días posteriores. Los días pasan en tensión y miedo entre los tres, Grace, Mia y Aiden. Una tarde, Grace vuelve a casa luego de pasear alrededor de las inmediaciones para dar un último intento por encontrar al perro perdido. Se encuentra con una escena desgarradora. Los niños están rezando fervorosamente en la sala. En la mesa del comedor, descubre un espeluznante artículo de periódico que señala su muerte, junto a la de los niños, debido a envenenamiento por monóxido de carbono el 22 de diciembre. Es una realidad similar a lo que Aiden había sugerido hace días. En medio del caos y temor que ahora se posesionan de ella, Aiden le dice a Grace que se arrepienta. Pero lejos de hacer caso a esta petición, ella se niega rotundamente y decide probar su punto. Sintiéndose completamente abrumada por los acontecimientos, Grace decide rezar para poder encontrar algo de paz y entendimiento. Lo hace ante el mismo retrato que previamente había quitado en un acto de rebeldía. Sin embargo, la voz de su padre continúa atormentándola incluso en esos momentos de búsqueda de paz. En medio de la confusión, Grace se encuentra deslizándose hacia una depresión devastadora, exacerbada cuando encuentra a su mascota congelada hasta la muerte en medio de la nieve fuera de la cabaña. Los niños no saben cómo reaccionar al verla en tal estado catatónico. Por miedo y desesperación deciden confesarle que todo lo que ha ocurrido fue una broma que idearon, las grabaciones, aquella misteriosa inscripción en el espejo, el desaparecimiento de sus pertenencias, la noticia de su muerte e, incluso, el autoasfixia de Aiden. Los niños consiguen traer a Grace adentro y le proporcionan algunas de sus medicaciones para ayudarla a calmarse. Sin embargo, fracasan al intentar encender el generador. Cuando más tarde encuentran a Grace automutilándose arrodillada ante unas brasas encendidas, comprenden que su farsa ha desencadenado en ella una crisis mental grave. Grace queda convencida de que se encuentran en el purgatorio y que necesitan hacer penitencia para ascender al cielo. Los niños quedan aterrorizados ante estas escenas impactantes e intentan refugiarse dentro del coche familiar fuera de la casa. Sin embargo, eso resulta en vano ya que el coche queda atascado en la nieve. Entonces Grace los encuentra y los obliga a regresar a la casa. Dentro, Grace empieza a preparar una cena, diciendo que deben pagar penitencia. En medio del banquete, Grace empieza a entonar una canción e insiste en que Aiden y Mia deben unirse a ella. Aiden mira impotente mientras Grace pega una cinta sobre sus bocas con la palabra pecado, escrita en ella. Grace entonces toma una pistola, pero justo cuando parece que todo terminará aquí apoderarse de la escena con Grace, Richard reaparece súbitamente. Intenta calmar a Grace e implora que baje el arma, pero en medio del caos y la confusión Grace dispara a Richard matándolo instantáneamente. Los niños gritan y corren hacia él, intentando socorrerlo, pero es en vano. Entonces los niños intentar huir nuevamente, pero el clima no les ayuda y Grace vuelve a alcanzarlos y los vuelve a meter a la casa para disfrutar de la comida que ha preparado ahora que hay un nuevo invitado a la mesa, pues coloca el cadáver de Richard para comer alrededor de él mientras vuelve a entonar su canción. Entonces Grace coloca nuevamente la cinta con la palabra pecado en la boca de los niños y vuelve a tomar la pistola. Y aquí termina esta pecadora película. Si te gustó, no olvides suscribirte y comentar qué otra película te gustaría ver. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.